El cuarto del Creeper eléctrico. Vamos a romper este pedazo de acá. Nosotros entraremos con el Creeper aquí. Rápidamente correremos por este lado y saldremos por acá. Taparé esto y después esto. Y el Creeper debería quedar encerrado. ¿Funcionará o no funcionará? Él tiene que bajar por acá. Esperemos no se tire. Vamos a ponerle el buen nombre para que no vaya a desaparecer. Chispitas se va a llamar. Le ponemos el buen nombre. Ahí lo tenemos. Chispitas ya se llama. Lo liberamos. Ahí viene, ahí viene. Ahora solo hay que llevarlo al museo. Vamos Creeper, tú puedes. Bien, ahí viene. Ahora bajamos las escaleras. Bien, bien, bien. Bien, EasyClap. Lo hemos logrado. Un Creeper eléctrico.